muy buen día amigos muchas gracias por seguirme recuerden suscríbanse den like compartan hoy vamos a hablar de las dos barras infantiles que tenía teníamos antes de chavos la barra del canal 4 del tío carmelo que era de 3 a 4 y la barra del tío gamboín infantil que era de 4 a 6 los dos fueron se les llamaba tío tío carmelo tío gamboín la verdad a los dos se hacían llamar tíos el tío carmelo era local era del canal 4 su barra infantil era monstruos del espacio ultraman la pantera rosa y los pica piedra y tenía sus comerciales locales el tío gamboín él tenía los supersónicos jimán los la pantera volvíamos con la pantera rosa o más surtido de caricaturas verdad el tío el tío carmelo era de aquí de guadalajara él era un señor se era ser más cerezón trabajaba en el departamento de tránsito el tío gamboín ese era más de a lo más locutor más más de tele tenía su colección de 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 muñecos de cuerda sacaba el changuito sacaba ositos sacaba perritos sacaba uno que daba vueltecita había tenía más variedad este ustedes con cuál se cuál le recuerden con cuál se quedan con cuál de los tíos se quedan si se acuerdan de esa época de su infancia recuerden compartan denle like hasta luego bye cuídense bye